Música Muy buenas y bienvenidos a otro video Bueno, mucha más información sale acerca de la nueva película de Dragon Ball Super La cual va a ser en 4D Estos días han sido bastante activos en noticias Y bueno, cada vez que hacer una noticia Trato de hacer un video lo más rápido posible Para que estén ustedes siempre al tanto de todo lo que está pasando Y bueno, la traducción Voy a darle crédito a Dragon Ball 1 por hacerlo Ya que mayormente yo las traduzco Pero ahora mismo salió una noticia Y yo dije, déjame hacer video antes Porque estoy de salida y no me da tiempo grabar Esta película, ya saben que se ha confirmado Que regresa Broly Y en esta película la historia es la siguiente Estás en el super torneo de las artes marciales Los combates entre los guerreros Z tienen lugar ahora Desde su cubierta flotante Ustedes se ven atrapados en un combate intenso y aéreo De repente un terrorífico enemigo aparece ante los ojos de ellos Broly, Dios Incluso Goku, Dios Super Saiyajin No puede contra él Al lado de Goku Con el Kamehameha Se podrá derrotar a este enemigo Y quienes serán los guerreros más poderosos Que se mantendrán hasta el final Ya sabemos cuál es la transformación que Broly tendrá En esta película Broly, Dios Aquí les estoy dejando la imagen Para que vean Ya estábamos acostumbrados a ver a Broly Con los pelos de punta a ceros lados O bueno Como ya todo el mundo lo conoce Pero ahora vemos como si fuera un estilo Esa misma transformación Pero con el pelo largo Parecido Super Saiyan 3 Y no sé Aquí dice que la transformación es Broly, Dios Esto va a ser parece que Super, super, super Espectacular Vamos a ver a Goku Luchando nuevamente contra Broly Ahora En Super Saiyan God Super Saiyan Y Broly en Super Saiyan Dios Yo no sé qué ustedes opinan de esto Pero yo Estoy motivado a ver esta película Espero Poder verla lo más pronto posible Aunque sea por internet Porque sinceramente Para que llegue a mi país En 4D Y todo Va a ser bien complicado Y una información extra Esto es Dragon Ball Z Del Real 4D Super Tenkaichi Budokai Super Torneo de las Artes Marciales No está relacionado A lo que es el Torneo de las Artes Marciales Que está ahora mismo en Dragon Ball Super Promete una nueva lucha de Goku Y tiene unos efectos interesantes Como vibraciones Viento, Flash, etc Con una producción En 4D Diseñado para que se sienta El inmenso poder del choque Por todo el cuerpo Y advierten que Habrá hasta salpicaduras de agua De esto se trata el 4D Que tú sientas Que estás dentro De la película Y les recuerdo Que ya hay una película De esto Que fue Goku Contra Freezer En 4D Pero este 4D Promete ser Mucho Mucho Mejor Bueno Yo le voy a dar el video hasta aquí Ya sabes que si quieres estar al tanto De todo lo que pasa En el mundo de Dragon Ball No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba Un video Espero que les haya gustado Y si es así Dale like Comenta Comparte Y me ayuda bastante Si te suscribes Nos vemos en la próxima Silla Silla